Olvídate de mí Hoy que me marcho lejos En busca de un amor Que quiera mi pobre alma Tristezas nada más Dejaste tú en mi vida En cambio yo a ti Amor solo te di Yo buscaré un amor que me comprenda Y que me ame como nunca me has amado Una mujer que sea buena y sea sincera No como tú que solamente me has herido Busco un amor pero que sepa valorar Busco un amor que me quiera de verdad Busco un amor pero que sepa valorarme Busco un amor que me quiera de verdad Busco un amor que no dañe mis ilusiones Y me acompañe para siempre en mi camino Busco un amor que no dañe mis ilusiones Y me acompañe para siempre en mi camino Ay, ay, ay Busco un amor que no dañe mis ilusiones Y me acompañe para siempre en mi camino Busco un amor que no dañe mis ilusiones Y me acompañe para siempre en mi camino Y me acompañe para siempre en mi camino Y me acompañe para siempre en mi camino Y me acompañe para siempre en mi camino